Amigos Bateros, oigan este feel que les voy a enseñar cómo se hace. Amigos Bateros Para esto hay que tenerlos bien dominados, pero qué es lo que estoy haciendo con los paradisles en este feel en particular que suena tan interesante, es lo que vamos a ver en este video. Muy bien amigos, el misterio no es mucho, son cuatro paradisles, pero el cuarto digamos que esté en completo, qué es lo que estoy haciendo, básicamente cuatro paradisles sonarían en un compás así. ¿Cierto? Pero qué pasa si corremos los paradisles, solo una semicorchea, bueno nos van a sonar. ¿Cierto? Va a sonar de esa manera y por supuesto eso es lo que vamos a tener que practicar para poder hacer estos feels y tenerlos dominados. Lo primero sería, claro, poner un bombo en todos los compases, en todo el beat. Y hacer nuestros paradisles, pero empezando tarde, digamos que el bombo es el que nos indica el comienzo y después sí empezamos el padisle. ¿Cierto? Y no es muy fácil de hacer lento, que es lo que más recomiendo hacer, pero ahí va. ¿Por qué me gusta hacerlo lento? Porque es cuando me doy cuenta que claro, la notita importante que me está dando es con el beatle, con la nota doble. Ahí es donde me da bien mi bombo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El que nos importa es ese tercer paradisle. Entonces, digamos que este ejercicio que les acabo de poner todavía es muy complicado, vamos a volverlo más simple. Y el ejercicio más simple es el feel que vamos a estudiar, que es no hacer tanto paradisle. Vamos a hacer tres paradisles y el cuarto no tanto. Bueno, que esa última notita no la vamos a hacer, porque ya viene siendo el uno del compás con el que vamos a empezar o con el que digamos remata el feel, ¿cierto? Entonces, realmente lo que estoy viendo aquí es que claro, estamos tocando tres paradisles y el cuarto como que nos tenemos que despreocupar, como que ya no se vuelve paradisle. ¿Y qué pasa? Que por casualidad de los dioses del baqueteo nos coincide que por haber corrido el paradisle, ahora nos vuelve a entrar en la maquinita de la derecha, digamos que en el beat. ¿A qué me refiero con eso? Aquí están los tres paradisles. Y después de eso nos queda un... Un, dos, tres, ¿cierto? Tres notas, no son las cuatro notas, ¿por qué? Porque nos corrimos, no nos alcanza. Y ahora sí empezamos. Ahí rematamos, es decir... A veces ese ejercicio de quedarnos en bombo... Continuamente no es para todo el mundo, entonces vamos a empezar con este feel. Eso es lo chévere de este feel, que es un acercamiento más fácil a ese ejercicio que nos va a ayudar a dominar si después quedarnos en paradisles corridos en semicorchea. Ok, vamos otra vez. Tres paradisles completos. Y nos queda... Entonces eso fue lo que me ayudó a pensar en que esto no era tan complejo, era realmente tres paradisles. Y el cuarto es volver a mí. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces lo que podemos hacer ahora es practicarlo aquí en el hi-hat y redoblante que suena un poco interesante. Puede sonar no solo interesante, sino que nos ayuda porque podemos hacer todos los paradisles aquí en nuestro hi-hat redoblante y de pronto ya para el final pasarnos al redoblante y rematar. Este tipo de cosas ayudan dentro de la batería. Así. Y sí, por supuesto, cuando lo tenemos más dominado nos empezamos a pasar a otros tambores como lo acabo de hacer. Ahora vamos a hacerlo por toda la batería, gozándonos la batería. Y ahí está. Siempre metiendo ese bombo al principio para empezar nuestro paradisle tarde, que eso es lo que se trataba esto. Paradisle tarde. Y por supuesto, nos lo gozamos en toda la batería. Y así es cuando más o menos lo tenemos dominado, pero recuerden, la evolución es primero aquí en el redoblante. ¿Cierto? Tres paradisles, de pronto nos pasamos a derechito, derechito y rematamos. ¿Cierto? Y después sí nos pasamos aquí a hi-hat. Después de eso entonces sí nos pasamos aquí a hi-hat y redoblante, donde hacemos entre hi-hat y redoblante los paradisles. Y los derecha, izquierda, derecha, izquierda, el último paradisle, el tercero. De la siguiente manera. ¿Qué nos queda un poquitito más fácil a algunos? Depende, a otros les pasará que primero lo del redoblante solo, a otros acá. ¿Qué nos queda un poquitito más fácil a algunos? Y ese es realmente el final de este feel, es no solo hacer ese feelcito, sino poder dominar esto de hacer para irle atrasado. Y en algún momento cuando nos cansemos de tanto para irle, rematarlo con el... ¿Cierto? ¡Ahí está! En fin, ese es el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!